Mi nombre es James David Rodríguez. Tengo 16 años. Soy futbolista profesional. Yo pienso que yo soy un jugador con muchas llegadas. Soy un volante de 10 que me gusta hacer gol, que me gusta jugar a la pelota, que me gusta jugar la pelota al piso. Yo pienso que un volante de esas características es muy bueno para Colombia y para el nivel mundial. Yo pienso que eso es un don que Dios me dio el pase gol. Y ojalá que se den muchos goles así y muchos pasegoles. Y este chico, goleador del certamen, mejor figura del certamen. El hombre que ha sido parte fundamental en el título que se está llevando Academia Tolimense. Hablamos de James Rodríguez. Sí, señor. Y esta imagen nos presenta el virtuosismo técnico de James Rodríguez. Lo que más recuerdo es la ponifútbol, que eso fue una parte importante para mí. Porque fue una etapa bonita, bella, porque ahí me pude mostrarla en Vigado. Y pude demostrar todo mi talento y todo lo que yo tenía. Estuve un año y medio en liga. De ahí subí a la profesional y tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional, que fue también una etapa muy bonita para mí. ¿Qué significa para usted ser el más joven de Colombia, que juega fútbol profesional? Sí, primero que todo, buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes. Es una alegría muy inmensa porque uno debe estar de 14 años. Esto también se lo agradezco al pozo de Hugo y a su cuerpo técnico. ¿Cuáles son sus condiciones deportivas de las cuales se habla muy bien a nivel nacional? A ver, soy un jugador volante, con mucha llegada, con gol para hacer gol y un buen tiro libre. Que se diga que usted va a ser el hombre de mayor convicción en su posición en el fútbol colombiano en unos años. ¿Qué significa para usted? A ver, uno siempre tiene que decir qué es lo que va a pasar en el futuro. De lo que se venga, yo con mucho gusto lo recibiré. Ya la selección Colombia viene, ya viene el sudamericano, el mundial. Entonces también le doy gracias a Dios por hacer esas cosas tan lindas que me ha dado. Yo me levanto, desayuno y después me voy a entrenar. Si toca doble jornada, me voy por la tarde y si llego muy cansado pues me acuesto a dormir. Ya después por la noche tengo la oportunidad pues de leer o de entrar al computador o compartir un rato con mi familia que es lo más importante. Me gusta ver mucho esta página de la FIFA porque está uno bien actualizado. Yo pienso que esta es la página de la FIFA en la que hay más gente. Entonces me gusta estar actualizado del fútbol, de lo que va a pasar en el mundial, de las cosas. Entonces, de las fotos del mundial suddiscito. Entonces yo pienso que eso es bueno. Los amigos me dicen que yo también jugando al fútbol, pero también me dicen que yo juego muy bien. Y también dicen que yo soy un muy buen jugador. Bueno, mi nombre es Arnúñez. Soy amigo de James. Con James hace mucho tiempo de una amistad. Lo conozco a James desde que tenía diez años. Los dos jugamos fútbol en Ibagué. Lo normal que hago con James es compartir aquí en una casa jugando play o cosas que normalmente hacen dos amigos. Los jugadores. El gol que más recuerdo yo pienso es que... El de no muchos, hay muchos. Pero yo pienso que el de la poni también fue bueno y el que le hizo a Argentina en el sudamericano. Yo pienso que ese gol ha sido con mucha alegría para mi. Si te adelantas, si lo ataca, mírame, el asistente te va a hacer tirado de vuelta No te adelantes hasta que lo salga a hacer A mí es un excelente jugador Es un volante muy, como te diría yo, juega muy sencillo Cuando tienes que poner a cobrar a un delantero, lo pone a cobrar y es un zurdo muy talentoso La amistad de James, James lo considero como un hermano para mí Él es más que un amigo, es como un hermano para mí Mis papás, yo pienso que ellos me han dado mucha educación buena Me han guiado, me han mostrado el camino del bien Entonces yo pienso que eso es importante Mi nombre es Pilar Rubio, soy la mamá de James A ver, ¿qué puedo yo decir de James todo? Que es una, antes de jugador, es una excelente persona Que empezó desde que era muy niño, tenía cinco años Desde ahí lo hemos venido apoyando Mi esposo y yo siempre hemos estado como en el proceso de él Es una persona muy humilde Lo que se le ha inculcado en la casa Es una persona llena de expectativas Él quiere llegar muy lejos, no tanto en lo futbolístico, sino en lo personal también Él aspira a poder estudiar una carrera Fusbolísticamente te puedo decir que es un jugador que siempre marca diferencia a donde llega No, no se preocupe ¡Mami! ¡Mami! No, no se preocupe Mi mamá me dice que es una persona que yo lastimo bastante, que la quiero mucho Porque ella fue la que me dio la vida Entonces ella me dice que todos los días tengo que ser el mejor Que todos los días sí, que no puede ser un día sí, un día no Entonces la mamá es como la motivación de uno también para hacer las cosas bien Mi padrazo también me dice lo mismo Que todos los días sí, que el fútbol es de constancia Que no puede ser un día sí, un día no Entonces que tiene que ser constante el fútbol, ¿no? El apoyo de nosotros siempre ha sido incondicional Desde los cinco años, pues mi esposo se dio cuenta que él jugaba bien fútbol Inclusive yo trabajaba A mí me tocó salirme de trabajar porque no nos daba tiempo para las actividades de él Para el trabajo, ni para nada Siempre se ha apoyado en todo Siempre se le ha puesto los mejores profesores en la parte física Fundamentadores Siempre hemos tenido ahí Cuando hay que criticárselo, se le critica Yo creo que los mayores críticos de él están en la casa Creo que ni los mismos técnicos que ha tenido Nosotros vemos el error y nosotros somos muy objetivos No nos gusta tapar el sol con un dedo, como se dice Sino por el contrario, hay que hacerle ver los errores Yo creo que ese es el mayor apoyo que uno le pueda dar a un hijo Cuando se está equivocando, podérselo decir Y lo más importante es que él asume esto con responsabilidad Con humildad y acoge mucho las críticas Y él siempre, siempre, siempre el apoyo de nosotros ha sido incondicional en todo Hace dos años fue un collage que me hizo mi mamá de todos los periódicos Cuando yo era pequeño De donde sigo figura en los torneos Entonces también eso es un recuerdo bonito para mí Yo pienso que soy el mismo Sino que he madurado futbolísticamente Soy la misma persona humilde La misma persona colaboradora Que puedes contar con ella para lo que sea Entonces yo pienso que en la parte futbolística Pues he madurado Ya he jugado profesional Ya he jugado mundial después de un suramericano Y varios partidos en la B Ojalá que se me dé la oportunidad de salir de acá Al fútbol europeo Porque es un fútbol que te da competencia Aunque de acá también Pero el día es como más exigente Y ojalá que Dios me dé la oportunidad de estar allá Y de mostrarme a nivel mundial ¡Gracias! ¡Gracias!